Nuestros estudiantes siguen contando con el cuidado de su salud. ASPE, la acción social para estudiantes, atiende en forma virtual y es por ello que se adecuaron los horarios y modalidades de atención a los alumnos de la UNT. El servicio funcionará de la siguiente manera. Se atiende en todas las consultas por teléfono y por mail. En caso de justificación de faltas, el alumno debe enviar un mail a aspe.webmail.unt.edu.ar Si la consulta es médica, podés llamar a los teléfonos de los profesionales para recibir tu turno de atención en las áreas de odontología, clínica general y psicología.